Un promedio de 180 alumnos de la Escuela Primaria Carlos A. Carrillo de la Colonia Morelos en Tampico se mantienen sin luz eléctrica desde hace varios días, derivado de una falla interna en la red del plantel escolar, hecho que ha venido generando incomodidad para recibir e impartir clases dentro de las aulas. Ana Cristina Mendoza, representante de la Sociedad de Padres de Familia, comentó que ante este hecho se ha registrado ausentismo escolar entre un 20%. Asimismo, optaron en reducir el horario de clases hasta las 13 horas, ya que este plantel se encuentra dentro del programa de tiempo completo. Bueno, mire, estamos hablando que la escuela tiene aproximadamente unos 180 alumnos. Es una escuela de tiempo completo. Ahorita actualmente a la maestra, a la directora le autorizaron que los alumnos podían salir a la una de la tarde para evitar ese tiempo, el calor que es muy extenso en la tarde. ¿Y cómo le hacen en los salones? Bueno, ahorita los salones están trabajando sin luz, están los niños ahí a medias oscuras, levantan. Ha sido incómodo los niños. En el tiempo que ha hecho mucha calor, los niños sí empezaron a traer ronchitas en el cuerpo, entonces sí es incómodo para los niños trabajar así. Dijo que se han realizado las gestiones de apoyo correspondientes a autoridades municipales y de gobierno estatal, en donde ya se cuenta con el monto económico y material necesario para restablecer la luz eléctrica, por lo que considera durante los próximos días y con el trabajo de la CFE poder contar con el servicio y evitar las incomodidades entre maestros y alumnos. Así es, ya gracias, ahorita el subsecretario de pesca en el estado nos donó lo que es el cable que necesitamos para la instalación, gracias a ellos ya tenemos el cable, los del municipio nos van a traer lo que es el material restante que es para terminar de arreglar todo lo que es la instalación, ya solamente estamos esperando que CFE venga, ya hicimos el reporte a CFE. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.